¿Intentaría salvar tu matrimonio si ha estado lleno de maltratos e infidelidades? No, yo creo que un matrimonio lleno de maltratos, infidelidades y mentiras no es algo sano. No trataría de salvarlo, así sea el mío o de alguien más. No. No, yo no lo trataría de salvar. Yo dejaría que mi matrimonio no se acabe por esas situaciones. Yo no permitiría una situación así. Bueno, pues auxilio, no vivo sin mi verdugo. Es lo que dice tu mamá de tu papá. ¿Tú te consideras verdugo? No. No. Y entonces eso de que yo no me hago cargo porque como ya se la llevaron, pues ya hay cada quien por su vida. Cuando estás esperando un hijo. Sí, yo no sé que estoy esperando un hijo. ¿Y? Pero yo no la mandé a que se fuera con su mamá. Su mamá vino por ella. Si quiere que yo me haga responsable, que la regrese. Así de fácil. Estás metido en el lío. Y te lo tengo que decir. Primero, ¿por qué se te ocurre meterte con una menor de edad? Todo pasó rápido, la verdad. No, me imagino. ¿Cuánto tiempo ando viste con ella? 15 días. ¿15 días? Pues, ¿dónde estaban los papás de esta jovencita o qué? ¿Dónde la conociste? Rumbo a la escuela. Yo soy chofer de transporte público, siempre a bordo del camión. Y en el transporte, pues, la conocí. ¿Y? Él empezó a hacer la plática. Y a los 15 días quedó embarazada. Rocío, es que mi hijo es igual que su padre. De hecho, su padre lo lleva con mujeres, con a bares, a varios lugares. Él le presenta a mujeres. ¿Es verdad? Y mi hijo, por eso le gusta estar solo. Siente que se libró de un peso. ¿Le gusta estar solo? Ajá. No, pues, solo ya no va a estar. Solo en casa. ¿Para qué? Pues, tampoco. Para darle rienda suelta, así como su padre. Ajá. Por eso mismo es que al irse la chica, le quitaron un peso de encima. Según esto. Ajá. Le quitaron un peso. A ver, mira, antes de que empiece Mario, vamos a hacer pasar a Nelly. Nelly es la mamá de esta jovencita que se llama Carolina y que efectivamente tiene seis meses de embarazo y 17 años de edad. Vamos a hacer pasar a Nelly, por favor, para que escuche a Mario. No voy a permitir que le vean la cara a mi hija. Ella está embarazada y si Manuel no le responde, lo voy a demandar, porque ella es una menor de edad. Si no he metido a la cárcel a Manuel, es porque mi hija me amenaza con escaparse con él. Yo quiero que sus papás lo hagan responsable, o si no, se van a tener a las consecuencias. Voy a pedir un favor aquí, público. ¿Te puedes, Gwendoline, cambiar de lugar, por favor? Claro que sí, Rosy. Con tu hermano, por favor. Por protección, simplemente, porque lo tiene muy al lado y yo no quiero ni saber cómo está de enojadita, ¿verdad? Pues más enojada de cómo venía hace rato. Ajá, pero bueno, a Gwendoline la conoce. Y ella le llamó. Exactamente. Para que fuera por su hija. Exactamente. A ver, primera pregunta, lo tengo que hacer como mamá, ¿ok? ¿Dónde están los papás de una jovencita de 17 años que sale embarazada? Mi esposo y yo trabajamos, trabajamos todo el día. Yo tuve toda la confianza con mi hija, yo la mandaba a la escuela, ella me ayudaba con su hermano, tengo un hijo de 13 años, y pues yo confía en mi hija, ¿sí? Yo, este, ella se iba a la escuela y todo. Hace 15 días, este, bueno, más bien, hace tres. ¿No tenía novio, nunca conoció a novio? Nunca conocía a ningún novio. Y tampoco... Jamás lo conocía a ella. Se iba a la escuela, regresaba, una vida normal, todo. Ok. Hace seis meses empezó como a estar, pues, tímida. Yo platicaba con ella, ¿qué tienes? Nada, mami. Este, problemas en la escuela, exámenes, este, ya ves las escuelas en línea, no puedo, trabajo. Ok. Y de repente, ya nos llevó a la casa. Empieza a buscar con sus amigas y todo, y ya me dice, es que ella ya está embarazada y se fue con su pareja. ¿Cómo fue eso? ¿Sí? Entonces, yo voy, la busco, me encuentro con este señor, ¿sí? Ya no le puedo decir joven, es con este señor, ¿sí? Y me empieza a agredir, exactamente. O sea, ¿usted dónde está? ¿Usted que no cuida a su hija? ¿Qué no esto? ¿Quién dijo eso? Este, Manuel. ¿Sí? No. O sea, él me... ¿Le dijiste eso a la señora? Pues es que es la verdad. Él cree que porque nosotros trabajamos, honestamente... O sea, como ella estaba trabajando, pues entonces, ¿tú las has hecho? No, las he hecho simplemente... No, o sea, perdón, como que, fíjate nada más, como no cuida a su hija, pues, como dicen por ahí, pues el gallo anda suelto, ¿no? Mi hija es una niña, Rocío, se dejó convencer por este tipo, 23 años, con la escuela de su papá, le ganó. No, pero no tenga escuela. O sea... A ver, aunque no tenga escuela de nadie, una niña de 17 años, es una niña de 17 años. Hace 15 días fue cuando le vino a mi casa y me plática parte de la historia. Yo voy, sí le dije a mi hija, ¿te vas? ¿Pero por qué no denunciaron ustedes? ¿Por qué? Porque mi hija, yo creo que ve el patrón de la señora y también ella le tiene miedo. Ella dice querer a mi hijo y me amenaza que si yo lo denuncio, ella se va a escapar con él y yo no voy a saber nada de ella, ¿sí? O sea, ella dice estar enamorada. Estar enamorada. No sé, ahora no comprendo, no entiendo si es enamoramiento de mi hija también o es miedo como el de la señora. ¿Pero cómo va a ser enamoramiento? A ver, por favor, tantito, tantito. Es muy diferente mi situación y la de su hija. Pues, ¿eh? Es que ya vio los ejemplos. Exactamente. A ver, Alma, Alma, mira, lo único que tiene de diferente es que tú tienes 28 años con René, pero la historia inició igual. Igual. Se conocieron y a las dos, tres semanas ya estaban viviendo juntos y resultó que estaba embarazada. Lo mismo ahora, de que hay un lío, hay un lío y bastante fuerte, ¿no, Mario? Mira, Rocío, las drogas hacen que las personas estén fuera de la realidad como la marihuana. En este caso, creer que no va a pasar nada es un asunto fuera de la realidad. En el caso de que la señora denuncie, puesto que un menor de edad no tiene la suficiente voluntad y conciencia para determinar sobre su sexualidad, sí es un delito. Me preocupa que esté siendo manipulada su hija y tenga miedo y vaya a decir que en realidad está enamorada y fue su voluntad en relaciones sexuales. Sin embargo, un perito en psicología podrá determinar si está siendo coaccionada y bien, sigue presionada para que no diga nada. Siguiente paso. Hacer como que no pasa nada, de nuevo, es fuera de la realidad. ¿Por qué? Tenemos que hacernos cargos de nuestros hijos porque así lo dicta la ley. Es un mandato judicial en el que nos dicen, si tú tienes un hijo y eres su padre, tutor, y tienes la patria potestad, estás obligado desde que nace, incluso desde todas las situaciones hospitalarias a partir de este momento, hasta que cumple 18 años y siga estudiando de mantenerlo. Estar diciendo que la señora se tiene que hacer cargo es una situación fuera de la realidad. Es algo que se acabó aproximadamente hace 50 años en donde los papás escapaban y no pasaba nada. Ahorita sí pasa. Y la autoridad, una patrulla, va a llegar a buscarte y te va a presentar ante el DIF o ante la procuraduría para decirte que tienes que encargar. Si no me encargo, los barrotes se van a encargar de ti. Y nadie quiere estar detrás de los barrotes. Entonces, o doy un paso adelante y me hago cargo de mi hijo. Puede ser desde la casa de la señora hasta que tenga sus 18 años o bien buscar un lugar en común. Pero el no pasa nada dejó de existir hace muchos años. Esa es la realidad. Ahora, otra realidad es que esta jovencita no ha recibido apoyo prenatal. No ha consultado a ningún médico. O sea, a los seis meses casi está a punto de dar a luz. Él dice que ella se ve bien. Ella se ve bien. No la veo niña. No come. Si no es por guendolín, que le arrima el taco. Es como come mi hija. Pero ella está consciente de todo lo que está viviendo. Me lo cuentas después de la pausa. Voy rapidísimo, público, y así como voy, regreso inmediatamente. No se me vaya, por favor. O sea, está consciente de la vida que está...